En esta segunda semana de casting totalmente en vivo en la revista de Sol a Sol, 25 participantes continúan enfrentándose a muchos retos, diversión y alegrando las mañanas junto a los asoleados. El reto, fue una de las cositas más difícil, siento que la parte del baile como que no es mi fuerte, pero sí, como les mencionaba, sí quería disfrutarlo al máximo, me tocó con una pareja y a veces como coordinarte con esa persona a veces resulta un poquito difícil, pero se logró porque nos divertimos más que todo, pero ya al inicio estábamos un poquito tímidos con el respecto porque vos sabes, tal vez no es que conozca tanto al participante que está, al colega conmigo, entonces teníamos que hablar, mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, al final se logró. Cuando te ponen a hacer una coreografía totalmente diferente a la que estabas acostumbrada, creo que aparte de ser bastante entretenido, es un poco enriquecedor porque aprendes algo nuevo, pero esta vez, o sea, wow, levantar a alguien patas para arriba como se dice popularmente, nunca lo haya hecho, jamás en mi vida. Ok, me encantó mucho estar en la cocina con el chef, pienso que el momento que estuve con él me permitió poder conocerle un poco más, ya que es un gran personaje, lo podemos ver a través de la revista de SodaSol cada día, pero asimismo me gustó el momento cuando estuve en la zumba con el instructor, en compañía de María Ángeles, mi otra compañera, creo que la interacción entre ambos surgió de la mejor manera y eso me permitió poder desempeñarme de una mejor forma. Los jóvenes participantes de este casting han demostrado sus habilidades en canto, baile, actuación, maquillaje y reto grupero. Va delante, va delante, va delante, va delante, yo te invito más. ¡Eh! ¡Eh! Enorme para mí poder volver a mi antigua casa, aunque ya siento que otra vez ya pertenezco aquí, o sea, yo sentí que nunca me había ido nada más, estaba esperando mi momento, cinco años ya pasaron y como vos dijiste, sigo siendo la misma María Ángeles, con todo el entusiasmo, con toda la alegría, así que para mí es un honor poder regresar a esta, mi casa mediática. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, uno, dos, tres, cuatro y cinco. Abrir un segmento o una parte de la revista, también me gustó bastante la parte de la zumba, creo que era el reto que yo estaba esperando porque déjame decirte que no canto absolutamente nada y pues qué bueno que fue baile en este caso. No se pierda la revista de Sol a Sol los próximos días porque los asoleados preparan muchas más sorpresas. Jessica Chávez, Voz TV.